Le damos la bienvenida a Kika Caracuel, que yo le digo, te voy a decir doña Francisca, dime Kika, que como todo el mundo me conoce, y es que es muy cercana a todo el mundo, que hace años que la conocemos y en verdad que siempre es guardia y cordial, y siempre tiene una sonrisa y una buena palabra para todo el mundo, así que bienvenida Kika Caracuel, porque nos alegra mucho tenerte aquí, que nunca habéis tenido la ocasión además de entrevistarte, que la gente conozca un poquito más, lo que es una diputada, que es verdad que siempre lo que más cuesta entender que hace cada uno en su trabajo, pues bienvenida Kika aquí al estudio. Pues muchísimas gracias, yo estoy encantada Elena de compartir este programa con vosotros, porque es verdad que coincidimos muchísimo, que siempre estáis en cualquier lugar que coincidimos, donde estamos trabajando, siempre tengo oportunidad de, me ponéis siempre, vuestro medio de comunicación y de poder hablar, pero nunca en un programa, en este, en estas tardes. ¿Verdad? Así es, sentadita aquí las dos, ahí hablando así como dos amigas, que es verdad que... Y es algo que apetece, es un formato comodísimo, y por eso, por supuesto, soy Kika, he sido Kika siempre y soy Kika. Yo muchas veces no te he invitado así directamente, porque me daba, porque yo sé que tienes mucho trabajo, es ser diputada provincial, de Hacienda, de Economía, portavoz también, yo sé que son muchas cosas, y hablando de Economía, hablando de Hacienda, yo digo, ¿cuándo ocupada estará? Ah, pero los días son muy largos, los días... Llega tiempo, ¿no? Ah, los días cuando uno se levanta temprano, y para charlar con una amiga siempre se busca un ratito. Yo creo que para los ciudadanos, Kika, quizás lo de entender, ¿no?, qué hace un... qué se hace en el Senado, qué hace una diputada, ¿no?, es quizás lo más desconocido, ¿no?, por eso me gustaría empezar igual con esa pregunta, ¿no?, ¿en qué consiste tu trabajo, Kika?, ¿en qué consiste? Pues, hombre, lo más cercano siempre a un ciudadano son los concejales, por eso somos los políticos, a mí es la política que siempre me ha gustado muchísimo, porque es el día a día de lo que necesita el vecino que está en tu municipio, y eso sí lo entiendes fácilmente el ciudadano, el vecino de Marbella, bueno, pues cuando yo era diputada, pero el concejal de Seguridad Ciudadana, pues sabía cuál era mi función y mi trabajo. Es verdad que el ser diputada provincial es una administración más lejana y es más desconocida, sobre todo por ser Marbella una gran ciudad, porque es una institución que ahora yo explicaré cómo llegamos allí, cómo se forma, quién forma parte, pero sobre todo porque va dirigido a municipios de menor tamaño, es lo que la ley establece, la función principal no exclusiva, pero fundamentalmente es para los municipios menores de 25.000 habitantes. ¿Quiénes somos diputados provinciales? Pues los que tenemos que ser, para poder ser diputados provinciales, tenemos que ser concejales. Yo, si no tengo el acta de concejal por Marbella, no puedo representar a Marbella en la diputación provincial. Con todo y ello, ahora podemos hablar de lo que hacemos en la diputación, pero a pesar de no ser Marbella un municipio de los de menos de 25.000 habitantes, no obstante, la coordinación y lo que es la cooperación entre Diputación y Marbella es, desde luego, ha sido hasta ahora y lo va a seguir siendo muy relacionado, las dos administraciones, y se ha trabajado mucho y se han hecho muchas cosas en Marbella a través de la diputación provincial. O sea, es que la colaboración de todo lo que hace que el ciudadano tenga esa seguridad, que le deis al ciudadano... Mira, a un municipio pequeño depende de la diputación provincial para todo, porque nosotros tenemos un consorcio provincial de bomberos que presta servicio de extinción de incendios a 95 municipios. Sí, fíjate. Marbella no. Marbella tiene su propio parque de bomberos. Nosotros, desde la diputación provincial, hacemos depuración de agua recogida de residuos sólidos. Nosotros tenemos una planta en Balsequillo, de la planta de Balsequillo, y nosotros retiramos los residuos en todos los municipios. En Marbella no. Tenemos la planta de Casares, que además lo hace también Mancomunidad de municipios. Es decir, tenemos muchísimos servicios fundamentales y esenciales para los municipios pequeños. La ley de dependencia, temas de violencia de género, mantenimiento de carreteras. La provincia tiene 850 kilómetros de carreteras que son de diputación provincial. Y nosotros hacemos ese mantenimiento de las carreteras desde la propia diputación. Que no es poco, que eso son mucho dinero. Mi presupuesto este año en diputación son 230 millones de euros. Es un poquito más que el presupuesto de la ciudad de Marbella. Es que turísticamente también tiene mucha repercusión. En turismo tenemos el patronato, lo que era el antiguo patronato de turismo, que ahora mismo es una sociedad de turismo, donde hacemos campañas, donde indudablemente está Marbella. Todo eso para esos municipios. Ahora, nosotros en Marbella colaboramos totalmente a través del patronato de recaudación. Hacemos la recaudación de todos los impuestos a través del patronato. Las campañas de lo que es promoción y mercado turístico debemos hacerlos conjuntamente. La marca Marbella es la más potente. Yo digo siempre que es la más potente que tiene Andalucía. Pero tenemos que sumar y hacer todas las campañas a través de la marca Costa del Sol también y a través de Turismo Costa del Sol y Turismo Andalucía. Y en Marbella también hemos hecho una serie de planes. Nosotros, la última planificación que hemos hecho para la ciudad de Marbella a través de diputación es una aportación de 1.850.000 euros que va a empezar dentro de muy poquitos días. Y me imagino con más proyectos, ¿no? Con muchos más proyectos. Podemos hablar, tenemos un montón de proyectos que posiblemente hay mucha gente que no sepa qué se ha hecho con fondos de diputación. Pues vamos a hablar de ello, vamos a ver qué se ha hecho con esos fondos para tranquilidad, que no sepa dónde va ese dinero. Sí, sí, hombre, es verdad que la ciudad de Marbella, yo siempre he tenido una queja y es que Marbella aporta mucho a España, aporta mucho a Andalucía, aporta mucho a Málaga y hay veces que no recibe... Yo no digo lo mismo, porque Marbella es una ciudad muy solidaria. Nosotros no nos vamos a poner, como dice Cataluña, ¿no? Ojalá que no los catalanes, ¿no? Hablo de lo que es la administración catalana que dice, no, no, es que aportamos 10 y queremos 10. No, Marbella ha aportado al Producto y Interior Bruto de Andalucía millones y millones de euros. Incluso cuando las casas aquí, se hablaba de demoler viviendas, que las casas eran ilegales, sin embargo, la Junta de Andalucía ponía la mano y cobraba los impuestos de esas viviendas. Y sin embargo, hemos recibido muy poco, porque la obra del hospital comarcal, ahí la tenemos parada. El ambulatorio, tercer ambulatorio, que hace falta en Marbella, no tenemos ni idea de cuándo llegará. Ahora viene Susana Díaz, la presidenta, hace muy poquitos días a Marbella y no ha traído ni una sola obra, ni una sola inversión, porque además lo que inauguró en la Plaza de los Naranjos era un proyecto que había hecho el anterior equipo de gobierno y la mayoría con fondos europeos. Sin embargo, es verdad que por eso yo desde Málaga reivindico y reclamo a la Diputación Provincial que Marbella, que aporta tanto a la provincia, ¿por qué no puede beneficiarse también de la Diputación? Aunque no sea un municipio pequeño. Aunque no sea un municipio pequeño. Yo tengo que decir que este planteamiento no es compartido por todo el mundo. El Partido Socialista se opone. Francisco Conejo, el año pasado, celebramos un pleno del Día de la Provincia aquí en Marbella y Francisco Conejo es el número 3 del Partido Socialista a nivel autonómico. Es el portavoz en Málaga, en la Diputación, pero es el número 3 del partido. Y en el salón de pleno del Ayuntamiento de Marbella dijo que si ganaba las elecciones y gobernaba Diputación, el Partido Socialista no enviarían dinero a Marbella porque Marbella es un gran municipio y que el dinero de la Diputación tiene que estar para los municipios pequeños. Nosotros, el Partido Popular, tanto aquí como en Marbella, en Málaga tenemos el mismo discurso. Discrepamos. Marbella es una gran población pero tiene que verse beneficiada también porque aporta mucho a la provincia. Y ahora pues mira, hemos hecho, ¿tú recuerdas la remodelación que se ha hecho de la Plaza Antonio Bandera? Claro, que hemos estado nosotros en la presentación también. de esa financiación, trescientos y pico mil euros, es presupuesto de la Diputación Provincial. Y que ha quedado fantástica, ha quedado muy bien. La Plaza del Teatro, ¿te acuerdas la plaza donde está el teatro aquí en Marbella? Esa se hizo una remodelación completa, esos fueron cuatrocientos mil euros que se hizo también con fondos de la Diputación Provincial. El parque que se va a hacer en Arroyo I, frente a los barcos, en Arroyo I, el parque, la primera fase que son dos millones cien mil euros, eso es un proyecto financiado. Una gran obra, que pasamos por allí, oro, qué oro, por parte de la Diputación. En la pista de skate, de aquí de San Pedro, esa se ha hecho con fondos de la Diputación. Y el paseo fluvial que inauguramos el otro día, que ya se hizo, estuvo aquí Elías Bendodo, estaba el alcalde, estuvimos todos viendo ya la finalización completa de todo lo que ha sido el parque fluvial del Guadaíza. Claro, que se ha unido con el Andalucía, que va directamente a un paseo fantástico. Bueno, esa financiación, ese proyecto, cien por cien de la Diputación. Si te hablo del polideportivo, de aquí de la Campana, y de la zona, todo el de vestuarios y demás, eso es fondos de la Diputación. El parque de las Petunias de San Pedro, con fondos de la Diputación. Sin contar, pues mira, han sido más de 9 millones de euros, sin contar el parque de los 2.100.000 de Arroyo I y 1.800.000 euros, que acabamos de librar. Hemos aprobado, pues hace escasamente dos semanas y no sabemos todavía qué proyectos va a elegir Marbella, porque en los proyectos los elige la ciudad. Es decir, que Diputación financiamos, pero indudablemente, quién mejor para saber las necesidades que tiene una ciudad o que le interesa más que la propia ciudad. Pensando en el turismo también, que es de lo que se vive. Hemos hecho algún tramo de paseo marítimo, algunas mejoras, pues libramos, yo creo que fue algo más de medio millón de euros para algunas mejoras en algunos tramos de paseo marítimo. Yo creo que ahora mismo nos ha comunicado el ayuntamiento que es posible que algún plan, porque se quedó sin hacer, nosotros teníamos previsto antes de las elecciones un plan de asfaltado Marbella-Centro y un plan San Pedro-Centro y eso lo ha suspendido este equipo de gobierno. Yo confío en que con ese 1.800.000 euros que va a llegar... Qué pena, ¿verdad? Ya estaba eso como el dinero que se pierde cuando escuchamos. Es que se ha perdido, es que había tanto dinero y no sé qué y se ha perdido porque no se ha solicitado, porque no se ha hecho la gestión y da pena porque se caramba. La palabra en este caso no es perdido, en este caso es verdad que los fondos de diputación están ahí, pero sí se ha dejado, es una pena de gastar dinero que había en el presupuesto del año 2015 de aquí del Ayuntamiento de Marbella. Nosotros, el cambio de gobierno fue en el mes de junio y si se hubieran puesto en marcha y además durante mucho tiempo estuvieron diciendo que Marbella estaba sucia porque no había dinero para contratar gente, que Marbella estaba sucia porque no había dinero para comprar maquinaria. Bueno, pues se ha ejecutado el presupuesto, el capítulo de inversiones se ha ejecutado muy poco, poquísimo, un treinta y tantos por ciento. Se ha quedado, o es una pena, del presupuesto de 2015. Ahora hablamos del Ayuntamiento de Política de Marbella, ¿no? Del Ayuntamiento de Marbella se ha quedado un montón de millones de euros sin gastar por parte del Ayuntamiento. Yo digo, no sé si porque no han sabido hacerlo, porque les ha costado trabajo arrancar y no sabían por dónde empezar. Yo trato de verdad de incluso de empatizar y decir, bueno, eran nuevos, siempre se tarda un poco en coger el rodaje, de ahí los famosos cien días, ¿no? Bueno, pues a todo el mundo hay que darle cien días para que se sitúen y vayan cogiendo un poco el hilo y lo que es cada administración. Pero yo digo, y de verdad, no quiero ser antipática ni muchísimo menos, pero gran parte de este equipo de gobierno les viene muy grande la ciudad. Marbella les viene demasiado grande. Yo creo que no estaban preparados y que no tienen la mentalidad de concejal de una gran ciudad como es Marbella. y eso al final pues lo paga Marbella porque se podían haber prestado mucho más servicios de los que se prestaron y yo confío en que, bueno, este año estamos en el mes de mayo ya y que se pongan manos a la obra porque es verdad que estamos en puertas de lo que se vaticina una buena temporada. Parece que vamos a tener un buen año turísticamente hablando. Eso parece, ¿verdad? Y más que lo vemos, lo notamos, que vamos a por ahí y llevamos la gente con sus bolsas comprando con alegría, ¿no? Y las inmobiliarias que han abierto, que han abierto un montón de inmobiliaria y ya sabemos... Vosotros vais a muchísimos sitios. ¿Vosotros cómo notáis inauguraciones? Totalmente. Sí, sí. Ya también decir que te seguimos, que estás en todos sitios, que siempre tú dijiste una vez, yo no me voy de Marbella y es verdad como la que siempre te vemos en Marbella y es una cosa que siempre recuerdo cuando dijiste que yo no me voy a ir de Marbella. ¿Qué pena que te vas a Málaga? No, no, pero yo no me voy a ir a seguir en Marbella y es verdad que en todo, bueno, cómo promocionáis también los sabores de Málaga, que eso es otra cosa que me gustaría también hablar, ¿no? Porque eso también pues necesita financiación, ¿no? Cuando jóvenes cocineros, como hemos asistido hace poco, eso también lo hace la Diputación, ¿no? Sí, lo hace. Yo siempre lo dije que yo no me iba de Marbella y es verdad que a Marbella se le puede ayudar desde muchísimos sitios y yo mi anclaje territorial, familiar, político, todo es Marbella. Entonces, yo ahora mismo estamos de concejal en la oposición. Yo siempre digo que a mí en la oposición no me han colocado los ciudadanos porque los ciudadanos hicieron ganar al Partido Popular. De hecho, las elecciones municipales las ganó el Partido Popular. Y ahora casi, casi, que habéis quedado muy poco, Muy poco, pero bueno, han sumado fuerzas de izquierda con un grupo radical de extrema izquierda porque para mí Podemos es un grupo radical de izquierda y bueno, con ese apoyo ahí se mantiene. Pero en fin, ahora mismo estoy en la oposición y ahí voy a seguir. En Málaga estoy de diputada pero yo, Marbella, te decía antes, cuando tú te levantas a las seis o seis y media de la mañana el día da para mucho y yo hago encajes de bolillos pero por supuesto hago mi trabajo en Málaga, tengo muchísimo trabajo en Málaga y tenemos muchísimo trabajo en Marbella porque nosotros el día a día con los vecinos no se pierde, a nosotros los vecinos nos siguen llamando, nos siguen buscando, yo sigo saliendo y hablo por la gente y paseo por las mismas calles y hago la misma vida antes cuando estaba en el equipo de gobierno que ahora que estoy en la oposición y es verdad que ese tema de sabor a Málaga es un tema precioso que hemos empezado nosotros en diputación, lo empezamos en el primer año de estar allí y se trata de poner en valor y de dar a conocer los productos malagueños tan diversos pero tan excelentes que tenemos y que muchas veces son desconocidos incluso para los propios malagueños tenemos unos aceites estupendos cuando aquí parece que la única provincia que hace buenos aceites es Jaén yo sin desmerecer a Jaén ni a Córdoba ni a nadie pero se están haciendo unos aceites en Málaga excelentes tenemos unos quesos o sea unos quesos pero que estamos recibiendo premios a nivel nacional e internacional y hay muchas veces que decimos el queso el manchego o el de la la torta del casar eso bueno y aquí tenemos quesos muy buenos que están yo te digo hay algunos en la provincia aquí en Alaurín que han recibido premios internacionales y estamos potenciando un sector que es importantísimo en la economía malagueña y que tiene que llegar a ser mucho más importante como el sector agroalimentario el sector agroalimentario de todo esto que te estoy diciendo de los cítricos todo lo que es la zona del Guadalhorce está produciendo naranjas limones que estamos importando la zona de la Axarquía con los productos tropicales y la uva bueno que da unos vinos esto es muy maravilloso están la comarca de Ronda se están haciendo ahora unos vinos buenísimos pero te estaba te hablaba de todo lo que es los tropicales mango aguacate bueno somos ahora mismo el mayor exportador en España de tropicales aquí en Trox una cooperativa que hay en la zona de Vélez Málaga es decir todo eso hace tres años era puro desconocimiento nadie sabía lo que teníamos el chivo lechal la carne de chivo lechal malagueña que se está procurando hacer denominación de origen también el gran desconocido y se está convirtiendo en un producto gourmet yo te puedo decir que el restaurante el lago que una estrella michelin está trabajando la carne de chivo malagueño como una exquisitez y esta semana precisamente se está haciendo la semana del chivo lechal en San Cristóbal en el hotel San Cristóbal en Marbella se está haciendo una semana donde todo el menú gira alrededor del chivo que también tiene se han adherido el hotel San Cristóbal y el restaurante a la marca Sabor a Málaga entonces ¿qué hacemos desde Sabor a Málaga y desde Diputación? pues potenciar todos estos productos hay pequeños productores que no habían salido jamás de su municipio no tenían capacidad para hacer marketing para poder salir y ahora estamos mira hemos venido ahora mismo hace pocos días de alimentaria alimentaria es la mayor feria gastronómica nacional que se hace en Barcelona pero es que dentro de nada estamos en el Salón del Gourmet en París todo esto llevando productos malagueños y aquí tenemos la Escuela de Hostelería en Benavís que estamos trabajando bueno pues potenciando todo lo que es pues gente que el día de mañana serán pues a lo mejor los estrellas Michelin del futuro y hace poco los premios que se han dado una chica además una chica de Marbella precisamente de aquí de Marbella ha sido el primer premio del concurso que hemos estado allí hemos sido testigos de ello y fue divino y hay algo además importantísimo que lo anunció el presidente Elías Bendodo en el pleno que hicimos el día de la provincia en los actos del día de la provincia que se celebró en Antequera que es que se va a firmar un convenio con la Basket Culinary Center vamos a ver la mayor universidad privada que potencia todo lo que es la gastronomía en España perdón pública es el país vasco es la universidad vasca es una universidad que se nutre es pública se nutre de fondos privados con un presupuesto de 8 millones de euros y donde los propios empresarios vascos están apostando por la gastronomía porque saben que la gastronomía para el país vasco es riqueza es verdad es riqueza ¿a qué turismo lleva al país vasco? pues aparte tal vez de naturaleza aparte de ir al cultural a Ruegenheim es el turismo culinario es el turismo gastronómico bueno pues eso se está haciendo allí y ahora Sabor a Málaga va a firmar la diputación un convenio donde vamos a trabajar con ellos potenciando la docencia con la universidad de Málaga para formar profesionales muy bien formar profesionales en la costa del sol y eso se va a hacer a nivel provincial de la mano de esa universidad vasca con la UMA con la universidad de Málaga y la escuela de aquí de Sabor a Málaga que tenemos en diputación que está en Benavid que ya era hora Kika porque es que la verdad es que a mí me da una rabia cuando aquí tenemos por ejemplo todas las castañas que tenemos aquí que tenemos un montón de castaños y en Francia crean el marrón glacé y te lo venden una fortuna y aquí que viene de aquí esa castaña en el valle del Genal ese valle del Genal que es una auténtica maravilla que yo invitaría a la gente que en otoño cuando se coge el castaño ese color tan precioso vaya a verlo y una castaña de una calidad bueno pues que yo diría como la gallega o no vamos a decir mejor como la gallega y que estamos haciendo marrón glacé nosotros aquí con esa castaña de calidad pero con frutos secos ya te decía con los cítricos los tomates el valle del Guadalhorce tenemos algo increíble lo que estamos produciendo ahí pero está en Manilva en Manilva se sigue haciendo vino que eso de que han desaparecido las cepas todo lo que eran las cepas de Manilva no es cierto en Manilva se sigue haciendo vino y hace poco estuvimos en una jornada en la escuela de hostelería de Estepona y estaban los productores que se llaman Nilva vinos en vez de Manilva son Nilva vinos y están produciendo unos vinos excelentes es decir tenemos tantísimo que ofrecer pues todo eso se está haciendo ahora de manos de la diputación por eso cuando ahora la gente empieza a decir es que hay que eliminar las diputaciones porque las diputaciones no sirven para nada tal y cual yo digo que lo diga alguien que viva en Madrid o en una gran capital pues puede pensarse que es así pero sobre todo en los municipios pequeños y sobre todo cuando se está viendo lo que se puede hacer es coordinando diputación otro proyecto que tenemos aquí la senda litoral tú sabes que uno de los proyectos que tenemos para mí de los más bonitos es unir que se pueda ir andando o en bicicleta por el mar por paseo marítimo a pie de playa desde Nerja hasta Manilva es decir o sea unir toda la provincia a través de esa senda litoral tenemos muchos kilómetros ya hechos unos serán de paseo marítimo estupendo otro será a lo mejor una simple senda con albero en otro para que podamos ir y quien quiera hacerse la provincia recorriéndola eso lo está haciendo diputación con los ayuntamientos y el proyecto que yo creo que más proyección internacional ha dado a la provincia de Málaga en turismo de naturaleza en este año ha sido el Caminito del Rey que bien fíjate vamos a hablar del Caminito del Rey si os interesa vamos a publicidad y vamos a seguir hablando del Caminito del Rey Restaurantes Los Mellizos celebran desde el viernes 13 de mayo las jornadas denominadas Arroz para Todos que se desarrollarán hasta el domingo 29 de mayo los amantes del arroz podrán disfrutar de este cereal en todas sus vertientes ya que la carta de estos días está diseñada para ofrecer 14 variedades de arroces y paellas con precios que parten desde los 15 euros para dos personas entre estas se encuentran la paella ciega el arroz la marinera y la paella vegetal entre otras este año todos los restaurantes de la empresa familiar se unen para ofrecer estas jornadas Casa Juan Los Mellizos Los Mellizos Puerto Marina El Mero y Pescadería Los Mellizos ofrecerán arroces desde 15 euros para dos personas y por otra parte Los Mellizos Málaga Saint-Tropez Los Mellizos y Los Mellizos Marbellas ofrecerán raciones a 5 euros y medias raciones de paella a 3 euros así todos los restaurantes de la empresa participarán en estas jornadas para el disfrute de los asistentes este amplio abanico de posibilidades se incluye desde la tradicional paella de mariscos y el arroz caldoso hasta el arroz meloso con pulpo y verdura la paella con costra y la negra con alcachofas y la negra bueno seguimos hablando ahora por supuesto del caminito del rey además es un sitio muy bonito y yo creo que bueno que casi lo conocen más los extranjeros que nosotros mismos bueno que hay mucha gente que hace camping y que bueno pues está ahí en el chorro de que lo más conocido no que acabamos aquello es impresionante como es ahora que es natural bueno aquello es una maravilla ha habido pues desde que se abrió han sido cerca de 400.000 personas las que han visitado las que han visitado yo solamente les digo que hay que tener un solo requisito no padecer de vértigo es verdad yo por ejemplo no he podido hacerlo yo he seguido la obra la obra la hemos hecho nosotros yo estaba allí lo he visto desde el principio lo que es antes de entrar en el propio caminito como tal porque es verdad que tiene una considerable altura está todo muy seguro aquello se ha hecho una obra impresionante una obra muy difícil la han hecho alpinistas se han trabajado con alpinistas ha habido que llevar con helicópteros es decir pero fíjate que aquel caminito se hizo inicialmente para que el rey alfonso 12 hiciera la presa la presa del guadalorce que se estaba haciendo allí y pudiera visitar la presa como se hizo en aquella época con tan pocos medios porque ahora la empresa que lo ha hecho que te iba contado con trabajadores especializados en altura y todo ello era aquello indescriptible es un paraje de una belleza natural impresionante coge dos municipios a lora y ardales tú entras por un extremo y sales por él por el otro los dos municipios valle de ardalají también le coge un poquito y aquello se ha hecho una obra se ha invertido cinco millones de euros o sea que ahora está abierto al público si aquello estaba aquello se destrozó aquello claro tenía más de un siglo se fue deteriorando deteriorando y la gente de hecho iba a hacer deporte de riesgo a pesar de que estaba prohibido si faltaba barandilla había unos agujeros enormes yo vi en facebook colgado de alguien que lo había hecho llevando una cámara en el casco y bueno como tengo tantísimo vértigo había tuve que dejar de verlo además del miedo que me daba porque había tramos donde veía que la persona se colgaba de la pared estaba prohibido la gente se saltaba la prohibición claro la guardia civil no puede estar le se ponen a todo el día allí vigilando y de hecho nuevas varias gente varias personas han muerto han muerto porque han caído atrevido la gente con el deporte de riesgo yo creo que que cometen exceso y ha habido quien ha pagado ese exceso con su vida no porque porque raro era el año que no sé no se despeñaba a alguien y se mataba entonces sin embargo llevábamos pues desde 20 años aquello había que hacer que hacerlo había que hacerlo había que hacerlo pero nadie le metía mano era un proyecto complicado técnicamente financieramente había que poner dinero porque costosísimo y bueno y llegó diputación y con nos comprometimos yo recuerdo la primera reunión con los alcaldes de los municipios afectados de alhora de ardales además era un alcalde era del peso y otro de izquierda unidad cuando empezamos a hablar de aquel tema estaba entonces que en paz descanse mi compañero ignacio mena que era diputado era concejal de estepona y diputado fue el que llevó casi toda la obra falleció muy joven falleció de un infarto y fue tremendo pero en aquella reunión los alcaldes que nos decían mirad soy ya el número no sé cuánto que llega a diputación y nos contáis lo mismo vení y nos engañáis y ellos venían de una diputación gobernada por partidos socialistas izquierda unida o sea hablaban de gente de su propio partido decían pero no nos importa es que llevan años engañándonos prometiéndonos algo que luego por lo que sea yo supongo que llegáis todos con muy buen interés muy buena intención pero después estamos ya hartos de oír las mismas palabras y yo le dije a uno de ellos aquí encima en esta mesa te digo que el caminito del rey se va a hacer y algún día recordaremos estas palabras y ahora cada vez que nos vemos digo te acuerdas que era un tal escepticismo el que tenía y es verdad y se prometió y se hizo y haya salido mal eso suma eso suma y nos suma a nosotros mismos a marbella también porque estamos a una hora y pico y tú le ofreces a nuestro turista que es turista de sol le ofrecemos turismo de compra lo que está añadiendo sanitario es turismo de sol golf compras lujo y le ofrecemos turismo de naturaleza y lo tienen ahí y hemos salido en las mayores revistas y medios de comunicación de eeuu de inglaterra de toda europa con el caminito del rey los extranjeros lo conocen más que incluso y ahora que personas aquí que no han estado y bueno están viendo son miles de solicitudes las que hay y ahora hemos presentado bueno pues hace escasamente no hará todavía un mes la segunda fase supone una inversión de dos millones y medio de euros y lo que vamos a hacer es un centro de interpretación del caminito para estudiar todo lo que es el caminito y parking para tener mayor posibilidad hay un de aparcamiento a las entradas no sale el proyecto en el proyecto se presentó lo presentamos ahora 15 20 días y esperamos que para finales de este año podamos tener ya parte del aparcamiento ejecutado son dos millones y medio de euros más lo que vamos a aportar pero bueno haya un servicio de la comodidad y otro trabajo que hace que hace la diputación pero esos son los grandes proyectos pero ya te digo en el día a día vamos a hablar con cualquier vecino de cómpeta de aquí de cualquier pueblo de la serranía de ronda de casares de cualquiera nosotros recogemos la basura nosotros apagamos los incendios nosotros llevamos todo lo que son temas de asuntos sociales hacemos los planes generales de los municipios menores protección civil esos municipios no tienen capacidad si no es a través de diputación lo que pasa que ahora se ha creado una bueno pues una polémica yo digo que es una polémica falsa porque no era la mayor preocupación de los ciudadanos la existencia no de la diputación pero firmaron ese pacto peso izquierda y ciudadanos que al final hemos visto que no ha servido para nada para perder cuatro meses que es lo que hemos perdido desde las últimas elecciones y prometían la desaparición de las diputaciones y ellos la prometen diciendo es que las diputaciones en españa gastan cuestan seis mil millones de euros si a cualquier vecino incluida a mí misma me dicen oye tú estás dispuesta quitando las diputaciones a ahorrar y a no gastar seis mil millones de euros y yo digo ahora mismo donde hay que firmar yo la primera pero claro esa no es la verdad porque si tú quitas las diputaciones y las sustituyes por lo que ellos dijeron en ese pacto que firmaron bueno quitaremos las diputaciones y se formará un consejo de alcalde bien le cambias el nombre pero a los bomberos que yo tengo en diputación en málaga que son trescientos y pico hay que seguir pagándoles porque los incendios quién los va a pagar en la provincia los alcaldes o va a venir el señor de ciudadano no tiene lo del peso y apagarlo es decir los incendios hay que seguir apagando los en la basura hay que seguir recogiendo la alguien tiene que recogerla hay que pagar esa recogida de basura los 800 kilómetros de carretera que te digo que tenemos hay que seguir manteniéndolo los planes generales a los municipios pequeños que no tienen oficinas de urbanismo hay que seguir haciéndolo es decir que los gastos el alguien tiene que pagar esos servicios entonces no podemos engañar a la gente diciéndole que si se eliminan las diputaciones se eliminan seis mil millones seis mil millones son los presupuestos que tienen esas diputaciones pero te digo yo en nada más que en tema social este año en diputación van cuarenta y tantos millones de euros yo llevo diez millones de euros para mantener las carreteras cada vez que hay unas lluvias torrenciales y en la carretera en la serranía de ronda se desprenden piedras y las carreteras de diputación a diario técnicos de diputación con fondos de diputación si la diputación le elimina eso lo tiene que hacer alguien ese dinero va a costar y los trabajadores de diputación que hacer los funcionarios los vas a echar a la calle eso tienen que explicarlo también es decir es muy fácil hacer demagogia y populismo lo que sí es cierto es que muchas veces explicamos mal lo que hacemos elías vendo nuestro presidente dice que es verdad que las diputaciones son las grandes desconocidas porque no explicamos lo que hacemos y posiblemente lo que te decía cuando la gente ha ido al teatro aquí en marbella y ha visto la plaza lo bonita que está con esos jardines a fuentecitas y demás seguro que no nadie sabe que ha sido con un plan de inversiones productivas que se ha hecho esa obra gracias a diputación provincial no lo hemos explicado o que la remodelación que se hizo después de tantísimo tiempo al auditorio en el parque de la constitución tú te acuerdas como estaba ya no se podía utilizar siquiera las gradas esa remodelación del auditorio del parque de la constitución se hizo con un plan de inversiones que se hizo de la diputación bueno pues yo me comprometo a venir a explicar más veces y nosotra encantado de verdad lo que hacemos para que es verdad que los vecinos sepan que en épocas de austeridad y es verdad donde tanto hay que mirar por el euro pues lo hacemos y que yo aunque esté en málaga sigo sigo defendiendo marbella para eso me mandó mi alcaldesa ángeles muñoz allí para eso me tiene mi presidente allí hacemos provincia pero yo desde luego por delante la marca de marbella y la ciudad de marbella claro que sí bueno que a ver ha sido un placer que estés aquí con nosotros ya no hay que decirte que invitarte porque esa es tu casa para cuando quieras venir a contarnos todas estas desembolsos que hace la diputación para que nosotros tenemos mejor y el turismo y podamos vivir todos con una ciudad tan bonita sentir orgullosa de ser andalucé de ser de aquí de málaga orgullosísimos y yo de verdad nos podemos sentir tan orgullosos de ser de marbella porque tenemos una ciudad que es maravillosa y yo lo único que le pido a todas las administraciones y en este caso al equipo de gobierno que miren mucho por ella y que hagan todo lo posible por seguir manteniendo el estándar de calidad que habíamos conseguido gracias por estar aquí nos vamos que tenemos además tienes una cita ahora que están aquí los de hungría toda la embajada de un día y hay que ir a saludarles así que muchas gracias y hasta el próximo programa estaremos encantados de seguir escuchándote gracias